¿Cómo estarán las condiciones del tiempo? Vamos a conocerlo con nuestro meteorólogo Francisco Holguín. Buenas noches, Francisco. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. En la tarde de hoy, el Centro Nacional de Huracanes ha colocado esta X al sur de la República Dominicana indicando que estas lluvias que nos están afectando a nosotros son más que de una onda tropical, o sea, un disturbio tropical es el que se mantiene generando estas precipitaciones. Aquí, durante toda la tarde y todavía a esta hora de la noche se ven condiciones de lluvias. Solo tenemos nosotros que observar cómo se ve la imagen satelital a esta hora. Miren ustedes, justamente donde está la X en esta parte del Caribe, aproximadamente en esta zona, pero todo lo que es esta parte costera de la República Dominicana se observa con abundantes precipitaciones. Iniciaron bien temprano estas lluvias, se han mantenido durante la noche y el ambiente va a continuar, pero también se van a extender nuevamente al este de la República Dominicana, donde ha habido daños en la provincia de la Alta Gracia, en el Seibo, en San Pedro de Macorís, en la Romana, aquí en la capital. Y a medida avanzan las horas, esta noche, el suroeste de la República Dominicana es el que va a seguir recibiendo precipitaciones. Así que en San José de Ocoa, Asua, Baní, Barahona, Pedernales, Bauruco, San Juan de la Maguana, ahí estarán las grandes lluvias. Esta noche y todavía al amanecer se ve un ambiente de lluvias para esos pueblos del suroeste de la República Dominicana. No pueden bajar la guardia. No importa que no le haya llovido a usted esta tarde, un vaso de agua se derrama y un vaso de agua se puede convertir en escorrentía superficial y ahí es que vienen las inundaciones. Eso es lo que muestran las herramientas. En ocasiones, el feedback que genera la orografía con ese flujo de viento del sureste, donde en ocasiones los modelos, las herramientas, no se muestran precipitaciones. Por eso le digo que no bajen la guardia, porque estas condiciones de lluvias se van a mantener por varios días a nivel nacional, aunque en alguna provincia se observa que llueva menos que en otra, pero un ambiente lluvioso seguirá con nosotros aquí durante esta semana laboral. Esto es todo lo que tengo en cuanto a las condiciones meteorológicas. Vuelvo contigo. Buenas noches.